¿Cómo andan barriletes cómicos del gaming? acá el corazón de las cartas le trae Hearthstone o Hearthstone para los amigos y se llega a la expansión que sale Blizzard y haciendo platita con este simulador de cartas bueno, son 113 sobres de renovada esperanza ojalá que toque alguna legendaria no se y no se preocupen que aprendiendo un truquito de apretando la barra espaciadora vuelan los sobres abriéndose, no hay que hacer tantos clic así que no tardemos más y empecemos ya el sobrecito dorado pero no lo voy a abrir no, 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 me voy a guardar a ver, elegí la expansión y el espacio para que se abra no no, el dorado no a ver no la peor la peor la peor carta la peor legendaria la peor el sobrecito lo saquen 8 legendarios por lo menos te digo ehh vamos a ver el primer sobrecito con mundo dorada empezamos decente épica un sobrecito, una épica muy linda es de mago y parece que puede ser troll el olorcito a legendaria y el olorcito siiii una legendaria de shaman vamos legendaria de shaman no la veo muy usable pero es una legendaria y me gusta el llamado vamos dejemos el ultimo reno cabrón jackson de mago endearía de los protectores de bulldam si lo tengo duplicadas típico de herrero la malanca aca viene una legendaria una legendaria echando un brujo 20 cartas y me dan el tomo de la originacion hace rato que no juego brujo pero por la misión voy a jugar a ver que sale aca una épica uy toda basura pero esta épica se como se le muero que sera las flujo blablabla blablabla otra vez la tortuga la tienen igual alquilada o tréplica mmmm la mano el conejo y el remolino este que lo tengo en todos los sobres tengo 15 remolinos no venga venga para sacerdote para el OTK sacerdote Baja y Prisamet el TOTEM si que molino que molino quiero ver no te quiero ver 24 no es de la suerte es de la suerte vale es de molino otro 4 8 este es este es mejor sobre del universo mundial mundial remolino boludo mmmm si no sirve mucho nada épica no se puede utilizar esa épica bueno el problema es como Oashi Surger si para la misión ya salta un poquito Yamath Yamath es pija en todos los mazos de Hearthstone pija, pija vamos a ver esta sacada una épica necesito ahi esta Shadow of Death esta es para cultistas que tiene juntas 7 ahi va como piña con esta metía y sacaba y la juntaba toda escombito ahi a ver otro sobrepolenta tiene tiene pinta eh ojo el piojo que? que chance hay que pase esto loco quedó como una repetida tío me quedo morir dame la plata ya queda poco y una épica que no se va a utilizar y chiefmaker mmmm profica pero bueno alguno de acá no se épicas uuuh la caja de joxaro memes vale culpador delantero pelador no se va a salir de acá si no hay que ir señores hay que juntar épicas con caritas mira ese AOE que tengo todos mooblocks vamos los últimos tres vamos por favor unita más unita más y yo espirit de grit el grande linda carta también para los memes estamos despidiendo bien los sobrecitos los épicas y trascendenta último sobre le recemos al más allá dame el poder de las cartas ve hacia el no dos droiditas hay de noasis para la misión de droida posta tengo que hacer la misión de droida tengo todas las cartas tengo todas las cartas para hacer la primera bueno este está fue todo esto ha sido todo acá está el polvito que recolectamos 325 lleguito que bueno con esto podemos hacer dos legendarias lindas hay que esperar un poquito para hacerla no hay que desesperarse al principio aquí tengo la misión misión de droida tengo todas las cartas para hacerla así que voy a tener que jugarla como primer medida a ver qué tal queda después le gustan entre todos ya saben si les gustó dejen un buen like apartan a todas sus familias sus perros sus gatos pueden subir prontito un poco más de este simbolador de cartas vemos bye bye chau